Ahí, baby, hey, no hay nadie en casa, no hay nadie en casa So, abre la puerta y entra Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Baby, eres mi grande obsesión, tú Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entra a mi alcohol y sigamos seduciéndonos Mi tema, solo las estrellas andan viéndonos Hagámoslo, sintiéndolo, el fomento, viviéndolo Apretarte y besar toda tu piel Desnudarte y saciar toda tu sed Invierno, frío, río que no deja de nacer Verano en un desierto que nunca va a fallecer Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme es tan difícil Es que mi mente pierde el control Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme es tan difícil Es que mi mente perderá el control Loquita, no hay nadie en casa Entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Baby, eres mi grande obsesión, tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Tu aliento abraza mis labios Mientras causándonos Una pasión tan loca Llena de perdición Tú tienes la llave de mi corazón Solo deja que abra la puerta de tu amor Me aproximo lentamente a tu oído y digo Que no he sentido lo que contigo yo he sentido Una corriente que nos causa un escalofrío Y culmina en un suspiro En realidad Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme es tan difícil Es que mi mente pierde el control Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme es tan difícil Es que mi mente perderá el control Loquita Nadie en casa entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Baby, eres mi grande obsesión, tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna No hay nadie en casa No hay nadie en casa Ja, ja, ja La puerta Ramas Tiene una nota tu tos y tu en la vuelta baby Poltronic DJ Blas entra ya con el hotel DJ Blas DJ Blas